Romántica Vibran las palabras en mi mente Quiero realizar bellos momentos Momentos de pasión y ternura Con caricias y llantos de locura Romántica, salsa romántica La que enciende mis penas con fuego que hay que saciar Romántica, salsa romántica Que me exige excitar un cuerpo para amar ¿Cómo? ¡Echo él! Yo les voy a cantar, salsa romántica Para que agiten su hermosa Su cuerpo, mujeres vengan a huarechar Yo les voy a cantar, salsa romántica Y decimos cómo es que se cachondean vagabundas Cómo es que se cachondean Yo les voy a cantar, salsa romántica Yo, yo les voy a cantar, sabroso Pon atención Conctar una can Eine Voy a cantar,umba Me rodeo Comoр Me rodeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo les voy a cantar salsa romántica. No te quites la ropa, ya quiero hacerlo yo. Yo les voy a cantar salsa romántica. Y te aconsejo, no dejes de bailar, salsa sexy, salsa con sabor. Yo les voy a cantar salsa romántica. Cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor. Y te quites la ropa. Salsa romántica. Tan sensual, bella y vienes gozando. Salsa romántica. Mujer divina, con mi barra tú estás gozando. Salsa romántica. Y tú no te sacudes, te sacudes guanachando. Salsa romántica. El sentimiento y la pasión te gritan ya. Salsa romántica. Yo no sé lo que tiene tu cuerpo. Salsa romántica. Pero que salsa y fuego, sí, sí, pero que salsa y fuego. Salsa romántica. Para ti, yo traigo salsa sexy para ti. Salsa romántica. Siento un sabor, una locura que me llama. Salsa romántica. 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 Gracias por ver el video.